Las cosas claras, yo me di casta, soy un puto. Ese es el alivio de los síntomas del hongo de los síntomas de LOL. Aplícame duro de maquil, déjame perra, sos, deja actuar por 5 minutos y hey, estoy cachondo. Bésame dos veces en la poronga, usú, usú, año oña, si tu semen es un medicamento, puedes decir que elimina el hongo de la vagina. Yo, 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 LOL, bitch, please, un medicamento no es un medicamento. Punis. Las cosas claras, yo, Jesus.